Había una vez una niña que era alérgica a la nuez, por lo que sus abuelos siempre le pedían que tuviera cuidado con lo que comía. Un día, en clase de biología, cuando la profesora les hablaba sobre el aparato digestivo, la niña levantó la mano y preguntó, —Profesora, ¿por qué hay personas que se enferman por comer nuez? A lo que la profesora de mala gana respondió, —No me interrumpas mientras hablo. La niña, triste, bajó la mano y no dijo una palabra más. En su camino de regreso a casa se encontró con un jardinero que cuidaba las flores del parque. Lo observó por un momento y se fijó que había algo escrito en la bolsa a su lado. —Abono, dijo en voz alta. El jardinero, sin dejar de hacer su tarea, respondió, —Así es, pongo abono en las plantas y las flores para que crezcan grandes y fuertes. —¿Hay flores que se enferman por comer abono? Preguntó la niña. —Hay flores que necesitan abono especial. No puedo usar el mismo abono para todas las flores. La niña se apresuró a llegar a casa y poder buscar en internet tanta información como fuera posible sobre el abono. Cómo funciona, de qué está hecho, por qué no se usa el mismo abono para todas las plantas y demás. La abuela se acercó a ver qué mantenía tan entretenida a su nieta. —¿Por qué hay tantas cosas que no sé, abuela? Preguntó la niña. —¿Por qué hay tanta información de una sola cosa? La abuela no supo qué responder. —Hay palabras que no sé, hay definiciones que no entiendo. Quiero saber más, continuó la niña con entusiasmo. En ese momento, los abuelos decidieron llevarla a una academia de ciencias para niños. Entraron y hablaron con la persona de recepción. —Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarlos? Quiero saber por qué me enfermo si como no es, dijo la niña. En ese caso, ¿qué te parece inscribirte en el curso de ciencias naturales en la clase de cómo funciona mi cuerpo? La Unesco dice, la educación es un derecho humano, un bien público y una responsabilidad colectiva. Gobierno de México. Ciencias Humanidades. Bueno, yo espero que en el curso del curso hace tiempo y, pero están en el curso de aprendizaje de internet.